Bienvenido y bienvenida a la casa del campeón del mundo, alejando un cisma manual. Bueno, la verdad, yo no sabía que me iban a llamar de nuevo, así que estoy muy agradecida y muy contenta porque la primera vez fue, la verdad, un lujo poder hacerlo. Así que muy contenta porque la verdad que mientras más seamos y nos hagamos oír, mucho mejor. Porque somos futboleras, porque nos encanta. Yo vengo a la cancha desde que tengo tres años, así que estoy muy emocionada además porque, nada, recuerdo todo eso cuando venía de chica y de repente ahora estar de este lado y hablándole a todos los hinchas y las hinchas. Quizás me hubieran gustado cambios más estructurales, ¿no? Porque profesionalizar no es solo pagar un sueldo, hay un montón de cosas que le faltan a las chicas, pero está buenísimo su reconocimiento, ellas son trabajadoras del deporte y quieren vivir de esto y está bueno, es un paso importante. La verdad, no es ideal, tendría que ser siempre, no solamente en un día o en un mes, pero por lo menos permite que se visibilice el talento que también tienen las mujeres que muchas veces están relegadas justamente por su género y nada más. Nada, son espacios que queremos tener las oportunidades que tienen los varones porque nos gusta hacer lo mismo. Yo voy a decir lo de los parapetos, nada más. No, va a salir, va a fluir, va a fluir, es toda una alegría, es una emoción estar acá. ¡Bienvenidos al Posea Margetani! 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 Gracias.